Ya no quiero volver con usted, con usted desperdició la vida Ya no vuelvo a morir y me deseo por su amor que es la causa perdida Ya no quiero volver con usted y deceso de mi pensamiento Se lo juro que todo acabó, que nada llegó de aquel sentimiento Se lo juro que todo acabó, que nada llegó de nada aquí dentro Se lo juro que todo acabó, que nada quedó de aquella locura Se lo juro que todo acabó, que nada quedó de aquella aventura ¡Eso es! Vamos a hacer un temita que no va a ser nuestro Tocineas, venga, esto se lo, venga Vamos allá Sí Tengo que acabe el micrófono, ¿eh? Dígamelo ¿Cómo estamos? ¿Cómo los de Cabo Lento, qué? Sí Dígamelo Tengo bien, pues yo estaba tamborizada Tan sencilla, el guardia que no quiso mal Ay, amor, ay, amor Que estás de comprensión, contigo le voy a todo por ti Te miré, tú me has visto Y tú miras, acá me lo es como tu mirar Ay, amor, ay, calor Hoy muero de pensar que lo que hace yo a ti más amar Estos celos me hacen daño, me lo dejé Jamás sorprendió que lo que hace yo a ti Lo peor es que es muy tarde, comprensión Contigo tenía dos Y la patria se había estado igual El otro día estaba tan vieja Ya, ya no guarda el plato Ya me ajusté Ya me ajusté conmigo el llanto quedó sin embargo la esperanza me violó no 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 y por error hoy muero de pensar que no voy a ser yo alguna cosa esa selena la esperanza es que jamás debería vivir sin ti lo peor es que muy tarde no perdí y sí contigo debería todo y lo perdí contigo debería todo y lo perdí ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Sí señor! ¡Aplausos! 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 Y llores y te humilles, antes que hay gran amor Y las de la ruleta, te buscamos todo Y la me ha sacado, no más no ha de ganar Pero ni tu buena suerte, mi espalda te ha volcado Por tu testa se acaba Y tu que te creías el rey de todo el mundo Y tu que nunca fuiste capaz de perdonar Y cruel y embriajado de todo lo que creías Oíndoles cariño, aunque sea volvido ¿Dónde está su orgullo? ¿Dónde está el corazón? Aunque hoy estás vencido, maldita es caridad Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado Porque estás acabado Y lástima me da, maldito corazón Y alegro de la suya Que llores y te humilles, antes que hay gran amor La vida en la ruleta, te buscamos todo Y a ti te he tocado, no más la verdad Pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha borcado Porque estás acabado No vuelvas a empezar No vuelvas a empezar Maldita es caridad, no más la verdad Que llores y te humilles, antes que hay gran amor La vida en la ruleta, te buscamos todo Y te había tocado no más la de ganar Pero hoy tu buena suerte en la espalda te ha volteado Fallaste el corazón No vuelvas a apostar